Telefónica, El Pozo e Ilunion, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen paralímpicos. No se trata sólo de trabajar con las grandes figuras que consiguen títulos y medallas. El Comité Paralímpico Español mira al futuro cercano con los equipos de promesas y al más lejano con relevo paralímpico. Es este un proyecto pionero puesto en marcha hace siete años en la Comunidad Valenciana que ya funciona en Murcia, Canarias, País Vasco, Madrid, La Rioja y Castilla y León y que poco a poco se implantará en todas las comunidades autónomas siempre con el apoyo de los gobiernos regionales. El objetivo es la captación de talento para incorporar a los jóvenes con discapacidad a la práctica deportiva creando una base de la que salgan las futuras estrellas del deporte paralímpico. Mediante convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, cursos de formación de técnicos especializados o la entrega de diverso material adaptado como sillas de ruedas, tandems, handbys o embarcaciones. Hasta el momento más de 1.200 personas con discapacidad han pasado por relevo paralímpico, más de 800 siguen practicando deporte y algunas apuntan ya al más alto nivel. Telefónica, El Pozo e Ilunion, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.